Primero dijo adiós la bombilla incandescente y ahora ha llegado el momento de apagar los halógenos. Desde hoy los menos eficientes dejarán de comercializarse, aunque podrán venderse hasta que se acaben las existencias, lo que según el sector pasará en unos seis meses. Es el siguiente paso en las políticas europeas para mejorar la eficiencia energética. La halógena transmite el 80% en calor y solo un 20% aproximadamente en luz y el LED, en cambio, el 95% es luz. Los halógenos suponen ya solo un 10% de las ventas del sector, en el que más de la mitad está ocupado ya por la tecnología LED, que permite grandes ahorros. Lo que hace es reducir entre un 90% a un 80% lo que es el consumo. Otros dispositivos halógenos, como los que tienen apariencia de bombilla tradicional, podrán seguir comercializándose dos años más.